Al igual que con la primera temporada de Halo Infinite, en la segunda también tenemos un evento de fracturas, que en este caso es el de atrincherado. También, al igual que lo que fue Tenrai, este evento va a volver 6 veces a lo largo de la temporada, entonces tendremos bastantes oportunidades para desbloquear los 30 objetos del pase, que es completamente gratuito, lo único que tienen que hacer es un desafío, es un objeto del pase. Y también cabe destacar que a diferencia de Tenrai, ahora vamos a poder progresar 10 objetos cada semana, entonces lo único que necesita hacer es hacer todos los desafíos de una semana durante 3 veces que vuelva el evento. De lo más destacable que trae este pase es el núcleo de una armadura completamente nueva y diferente a lo que se ha visto normalmente en Halo. Yo personalmente la veo y me parece como de Wolfenstein, y me gusta más que nada con ciertas personalizaciones que se va a poder desbloquear a través de este evento, ya que como con Tenrai, la mayoría de objetos son para este nuevo núcleo. A diferencia de Tenrai, este pase contiene mucho menos relleno, yo diría que casi nada. Lo único que se podría llamar relleno son los mismos emblemas repetidos varias veces, pero fuera de eso tiene casi todo de su único, son o piezas para los cores, o pinturas para los cores. Entonces, algún día, cuando llegue la personalización a través de núcleos, yo diría que es bueno tener varias de estas cosas desbloqueadas para poder utilizar en un futuro. El nuevo modo de juego que vamos a tener que jugar para desbloquear estos desafíos es Landgrab, que básicamente parece Domination, que están en 3 zonas neutrales, al momento que un equipo captura las 3, se cambian a otras 3 zonas neutrales, y es así hasta que un equipo llegue al máximo número de puntos y gane la partida. Entonces parece otra variante de Domination, de Call of Duty, de lo clásico. No se ve nada del otro mundo, pero yo creo que lo voy a disfrutar más que el último Spartan en pie. Me costó bastante hacer esos desafíos, así que me tuve que esperar la segunda semana, ya que valían doble, y ahí ya más fácil los hice, pero estos se ven un poco más normales y fáciles de hacer. No hay mucho más que decir sobre el evento, básicamente es Tenry, pero otra vez, con otra capa de pintura. Entonces para concluir, tenemos 6 semanas para desbloquear los 30 objetos del pase, cada semana tenemos un límite de 10 objetos, entonces si haces todos los desafíos, en 3 semanas deberías tener todo sin problema, o también si ya tienes desafíos que a lo mejor no te gustan, te puedes esperar a otra semana. La primera acaba el mayo 30, luego esperamos hasta junio para tener otra semana, luego julio, luego agosto, y posiblemente así hasta el final de la temporada. Hay algunos objetos aquí que se ven muy buenos, entonces si les gusta algo, tienen, como ya mencioné, tiempo de sobra para desbloquearlo, y también posiblemente cada una de estas semanas tendremos como una recompensa semanal para el núcleo del evento, ya sea un visor, como es esta primera semana, o algún accesorio para la armadura, tal vez algún accesorio para el casco, o algo por el estilo. En la descripción está el link a toda la información que se dio en este video, para que puedan ir a verificarla si es que tienen dudas o no me creen, y sin nada más que agregar, yo soy el George, y me despido. ¡Gracias!